Recordando también a otros uruguayos que pasaron por el equipo. Ahora nos vamos a las canteras del Parque Rodó, porque el próximo domingo se llevará a cabo la Half Marathon Montevideo, que podrás correr en distancias de 21, 10 y 5 kilómetros. Pablo Gardión nos pone al tanto de lo que pasará el próximo domingo. Se viene la Half Marathon Montevideo, el décimo aniversario de esta actividad. Un logro importante, ¿no? Que requirió de mucho esfuerzo, pero están acá los 10 años. Están acá los 10 años, ya a la vuelta de la esquina, como bien dicen. En realidad ya está asomando el próximo domingo 18. Vamos a estar acá a las 10 de la mañana festejando esta décima edición. Décima edición que ha pasado con muchísimo trabajo. El 1 de agosto del 2010 iniciaba en este mismo lugar esa primera edición, en un formato de medio maratón que Uruguay lo necesitaba, el atletismo nacional lo necesitaba, porque en la región nosotros siempre entendíamos que se venía dando la lógica de ese crecimiento del gusto del corredor por las distancias más largas. Y realmente el peldaño, como siempre decimos nosotros, el escalón quedaba realmente muy alto en pasar de un tradicional 5K o 10K, que en definitiva es la distancia más común, donde la gente se inicia y comienza a participar, para poder llegar a la distancia reina, la distancia más importante que es el maratón. En ese sentido Half Maratón Montevideo fue una distancia y una carrera que empujó muchísimo la distancia hacia arriba. A partir de ese momento se empezaron a generar otras grandes carreras que al día de hoy también llevan muchísimo trabajo. Y en ese sentido también desde hace algunos años la Intendencia de Montevideo lleva adelante lo que es su maratón. En ese sentido, y la carrera ha trabajado siempre en estas 10 ediciones en un trabajo muy articulado con lo público y lo privado, y lo público es un pilar fundamental. En este caso la Intendencia, al igual que los municipios, el Club de Golf y un montón de instituciones participan y empujan este evento. Y en ese sentido se trabaja de cara a poder llegar a instancias más importantes, como en este caso pueden ser los 42. A propósito, estamos hablando de una actividad en el marco de un desarrollo oficial de competencias anuales. Sí, efectivamente. Es una competencia que integra el calendario oficial de la Confederación Atlética del Uruguay. Es una prueba oficial que reviste todos los estándares de oficialidad y de certificación que ello requiere y supone. De hecho, en estos pasados días se volvió a hacer la certificación y la medición de un circuito que hace que el evento sea una fecha más del campeonato. Esta es la tercera fecha del calendario nacional de medios maratones. Ya pasó en marzo la primera edición, luego a los dos meses se tuvo la segunda y esta es la tercera fecha de un campeonato oficial. Vamos a recordar los detalles de las inscripciones. Las inscripciones siguen habilitadas a muy buen ritmo en todas las sucursales repagos del país. La gente puede acercarse a cualquier sucursal, nombrar el evento, que es Half Maratón Montevideo o simplemente Half, elegir la distancia y obviamente hay que reservar el lugar porque los cupos son limitados y las inscripciones van a huerir. Pablo, te dejamos a propósito en el cierre de la charla con la yerba del cebador para que vos y tu equipo de trabajo disfruten de unos buenos mates mientras están preparando esta nueva edición de la Half Maratón Montevideo. Bueno, bienvenido. Bienvenido y muchas gracias por el presente. Se aprovecha. Bueno, Punto Penal te invita a correr esta Half Maratón Montevideo. Podés elegir la distancia, ya te dije, 21, 10 o 5 kilómetros. Próximo domingo a las 10 horas será la alargada de las canteras del Parque Rudo. Bienvenido, Daniel. Hoy me trajo otro diseño, un diseño como más a rayas, ¿no? Con estas esquititeses. A mí me gustaba más la mandala. Tengo unos pasos que escucho por atrás. Unos pasos, unos pasos. Tengo hambre. Entonces puede ir probando. Bondiola le recomiendo, mire. Empiezo por acá. Empiezo por acá. Lo que pasa es que después dice, vamos a estar invitando a todos. Lo que pasa es que después dice Rodrigo que lo dejamos abajo de la mesa. ¿Ahora? O abajo de la tabla, no sé. Abajo de la tabla, sí. Abajo de la tabla. Está rico que te haya estos tonelos, ¿eh? Pruebe este y después me cuenta. No tengo como catador. ¿Puedo llevar dos? Sí, bueno. Es así. Ya se aprovecha. Bueno, hacemos... No, vamos a ver cómo está esto. Hacemos una nueva pausa, que en punto final no se vayan. Ya volvemos. A ver qué puedo probar. ¿Cómo está? ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias.